Dicola Okuneli liu E faca ita O fofonga Ko honomoni Kukotoa ho O mamahi Koe ujibe Baby Koe kuta e tui Faka mole Mother Baby Koe kamata mo saka oshi Hakutoa ai Hamea Baby Koe kitoa tangi Kuo me lava E marina Kailuma ae Kuo sa Kio fosonga Fosonga Kailuma ae Kuo sa Kio fosonga Ani tu kulo toi E tapalani Hoku atamai Oh Aloto ni vivili Ho haashi Peho imisi Akeke fanongoa Payehano Moetangi Koe fosonga Koe fosonga Koe fosonga Koe fosonga Koe fosonga E shino ni Iho imisi Faka mole Faka mole Baby Koe kamata Musa Koe Oshi Hakutoa ai Hamea Baby Koe kitoa tangi Kuo me lava E marina Koe fosonga Koe fosonga Koe fosonga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!